¡Suscríbete al canal! Y también directoras de Como Women IT. Bienvenidas y cuéntenos un poco cómo nace Como Women IT y cuál es su aporte en este momento de la transformación digital. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Ángela Carrasco Burneo, directora de CWIT Common Women in IT. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. CWIT nace a raíz de la participación de un grupo de mujeres ingenieros en Como Perú y su propósito es reforzar la participación de la mujer en un mundo de ciencia y tecnología para contribuir y ser parte de la historia participando directamente en esta era de transformación digital en igualdad de oportunidades. Y el aporte que queremos es sentar las bases para un posicionamiento sólido de hoy y mañana de las futuras generaciones, de las futuras ingenieras de ciencia y tecnología. ¿Consideran que ha sido más duro o más difícil para ustedes lograr igualdad en este sector? Definitivamente que sí, es mucho más difícil. A pesar que en las últimas décadas las mujeres hemos logrado conquistar posiciones que antes estaban reservadas sólo para los hombres. Cada día es más común vernos en posiciones directivas compartiendo con pares del otro género liderazgo, tanto en empresas públicas como en privadas. Pero aún así, pese a este nuevo escenario, vemos que queda un gran camino por recorrer, ya que nosotras debemos esforzarnos muchísimo más por demostrar nuestras capacidades. De cenar todos los títulos habidos y por haber para poder competir en igualdad de oportunidades. La participación en el sector no crece al ritmo necesario como esperaríamos. Sólo el 5% de las mujeres ocupan cargos directivos en las organizaciones de TI. La entrada de la mujer al sector pierde incluso más relevancia cuando se analiza la presencia en estudios superiores no universitarios o universitarios, donde sólo el 7,96% de ellas optan por este tipo de formación de ingeniería, alguna carrera de ciencia. ¿Cuál consideran el punto más importante para que el rol de la mujer en la transformación digital sea exitoso? Bueno, hay tres puntos importantes que considero. El más importante creo que es impulsar que las chicas o adolescentes, cuando estén acabando el colegio en quinto de secundaria, donde tienen la decisión y están, qué piensan, qué cosas estudian, se interesen o que sepan que cualquier carrera de ingeniería o de ciencia también es para ellas, que no hay clasificación para un determinado sexo, como por ejemplo si se animan a estudiar ingeniería de minas, ingeniería electrónica, mecatrónica, geología, etcétera, etcétera, como muchas carreras de ciencias que actualmente existen. El segundo punto, que también es un punto importante, es apoyar a las generaciones de chicas o mujeres que se están introduciendo a este mercado laboral en el mundo de TI, que de por sí es bastante difícil para una mujer en temas de networking o mentorías o ayudarlas, ¿no? Si ya tenemos bastante experiencia o un terreno ganado. Y eso es un poco la función y el propósito de CWIT. Y el tercer punto, clave creo yo, es que el sector público y privado creo que más que la obligación, tienen el compromiso de implementar programas para incentivar la oportunidad y equidad de género en las propias organizaciones, dándole las mismas oportunidades. Hace poco tuvimos una ponencia en un evento de Inspírate Mujer y vino el caso de éxito Mujeres de Oro. Y podemos ver cómo una empresa minera, donde el sector podría decirse que es más duro para una mujer, incorpora y les da oportunidades ingenieras de minas, ingenieras de seguridad. Y eso es lo más valioso y relevante que puede tener una organización. Realmente muy inspirador el caso y ha tenido un boom en las redes sociales. ¿Cuáles son las oportunidades de la mujer frente a la transformación digital? Bueno, la pandemia nos ha puesto la necesidad o la tarea de transformación en el frente de tal forma que no podemos escapar de ella. Países como Perú ya venían retrocediendo justamente en temas de adopción tecnológica e innovación según el índice de competitividad. Así que tenemos que pisar el acelerador y esa es la gran oportunidad. Las mujeres que trabajamos en marketing, en operaciones, en áreas legales, etcétera, podemos aprovechar las nuevas tecnologías, aprender a utilizarlas para poder brindar las soluciones innovadoras, disruptivas que nuestros negocios requieren y aportar en su transformación. El World Economic Forum indica que hacia el 2030, más de mil millones de personas debemos haber renovado las competencias digitales que tenemos. Esa es la oportunidad y esa es la tarea para todos. ¿Qué puede hacer la mujer para alcanzar esas posibilidades? La mujer siempre ha sido reconocida como alguien que puede desempeñar perfectamente el rol de agente de cambio, justamente por sus habilidades de comunicación y de adopción. Son innatas en la mujer, así que podemos aprovecharlas. La formación continua también es una habilidad que es y será muy necesaria. Ya no podemos formarnos periódicamente, sino que tenemos que aprender muy rápido y ponerlo en práctica. Otra de las dos habilidades o competencias digitales que se necesitarán mucho son la resiliencia y la inteligencia emocional. Sin embargo, debo recalcar el espíritu emprendedor y la innovación. Debemos atrevernos a brindar nuevas soluciones disruptivas para nuestros negocios, las nuevas profesiones que se irán dando en el camino necesitarán todas estas habilidades. Finalmente, ¿qué mensaje desearían lanzarle a las mujeres y cómo el Como Women T colaborará con ellas? Nuestro mensaje para todas las mujeres apasionadas por la ciencia y la tecnología es que sigamos desarrollándonos, que hagamos esa pausa activa que nos permitirá reconocernos y decidir qué camino queremos continuar. Que identifiquemos las networks o los círculos en donde puedan apoyarnos y aportar a nuestro crecimiento. SeaWit nace justamente para eso. En nuestros eventos y conversatorios buscamos proporcionar las mesas necesarias para que se contribuya con el desarrollo de cada una. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes, en LinkedIn o contactarnos a través de nuestro correo o directamente a cada una de las directoras. Gisela Gaviria y yo, Ángela Carrasco-Burneo, que estamos aquí compartiendo con ustedes o María Pía Marroquín, Malena Rege o María Isabel Vázquez. Con gusto las atenderemos. Eleonora, agradecerte mucho por la invitación. Me he sentido muy cómoda, muy contenta de poder compartir con todo el público esto que es SeaWit, que está aquí para poder aportar a la comunidad, a las mujeres en su empoderamiento y desarrollo. Las invitamos a seguirnos nuevamente en LinkedIn. Estamos a su total disposición y que participen en nuestros eventos. El segundo viene en agosto y la segunda parte de Inspírate Mujer. Las esperemos con mucho cariño para seguir creciendo juntas. Un abrazo. Muchas gracias Gisela y Ángela por su profesionalismo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.